El Grupo Néctar nos dice El Arbolito. ¡Vamos Perú! ¡Adelante! Y nuevamente, con mucho cariño, el Grupo Néctar para ti. ¡Epa! 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 Música Miento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita Farfán, en el cielo, con cariño Música Nunca había llorado por ningún cariño Nunca había llorado por ningún cariño Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Eso, ahí está nuestra música peruana Quiero agradecer al empresario que nos ha traído En exclusiva a la movida de los Aos Gracias José Oliveira Un beso para ti Yane, muchísimas gracias Y bueno, quisiera decir a la gente del Perú De que Néctar es a nivel internacional Un grupo reconocido, gracias a Dios Y bueno, para muestra Estamos trayendo de Bolivia el disco de platino Al grupo Néctar y el disco de oro también Gracias Muchas gracias Yane, tu programa se ve en Bolivia Quisiera mandar un saludo muy especial Para la linda gente de Bolivia Para el señor Paúl Uribe Para la linda gente de Santa Cruz Trinidad Y toda la gente de Bolivia Aquí tenemos El disco de oro De la magia de Néctar Tercer producto ¡Aplausos! Es realmente fabuloso Ok, este es el tercer producto Del grupo Néctar La magia de Néctar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ioni Por hacer que el nombre de nuestro país Quede muy en alto donde tú vas Muchísimas gracias En nombre de todos los peruanos Por venir triunfando De la manera como lo haces Gracias chicos Suerte Lo están haciendo muy bien Sigan así Adelante Me quedo con esto Claro que sí Para ti con mucho cariño Eso es De la magia de Néctar Por aquí Este Lindo de nuestro grupo Néctar Muchísimas gracias Adelante Raúl Francia Gracias Yarete Recuerden